El Corazón de la Vida Dice adiós, que me brindan y te perdí todo lo más Hoy quiero decir que Dios no se va, salir a buscar y que sin ti no tengo más Voy a confesar de lo que no quito más, recuerdo que nada Hoy quiero decir que Dios no se va, salir a buscar y que sin ti no tengo más Voy a confesar de lo que no quito más, recuerdo que Dios no se va, salir a buscar y que sin ti no tengo más Voy a confesar de lo que no tengo más Voy a confesar de lo que no tengo más